Hola que tal mi gente bonita, nosotros somos los amigos de la banda Estrellas del Pacífico Queremos invitarlos por allá para todos ustedes que escuchen la música de banda buena compadre de las Estrellas del Pacífico Ahí les dejamos este bonito papurri para toda la gente de la Villa de Etla y sus muerteadas Saludos amigos de Muertero Mix Buenas tardes, aquí mi nombre es Rey Sánchez, Director General de Banda Estrellas del Pacífico Pues llevamos alrededor de 14 años con la agrupación Esto se llama herramientas del galeta, volvamos bailando, Estrellas del Pacífico Cuéntale paciencia, ¿verdad o no? ¡Salud! 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 ¡Vamos allá! 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 ¿Mi nombre es Natán García Sánchez? Formo parte de la Estrellas del Pacífico a partir del 2008 Tomé files acá en la banda, y pues si, la verdad, una bonita experiencia más que nada, somos una familia Como les decía, acá hemos tenido grandes amigos que han participado con nuestra agrupación. Es el caso de los primos Eric y Benjamín García, que están en la banda Hermanos Pérez, que son de Sinaloa. Está el primo Lander, que está en la banda auténtica de Jerez. Está el amigo Paco, el cantante de La Bucanera. Y así podemos mencionar a varios más. El amigo Armando, que es el director de la banda What Happens. El compa Ramoncito, en su momento, también estuvo con nosotros. Y muchos otros. Representar a Oaxaca es un gran peso, ¿no? Te ha tocado que la gente te dice, a ver, tócame algo de Oaxaca. Tócame el Danzón Juárez de Oaxaca. El repertorio, pues, está bueno. Tratamos de traer mucha música oaxaqueña. Gracias a la guelaguetza, sobre todo, la música de Oaxaca es reconocida mundialmente. Eso, pues, en parte te ayuda, ¿no? Y en parte sí es algo complicado, porque cuando estás fuera del estado, pues, vas representando a Oaxaca, ¿no? Nos ha tocado compartir escenario, estar frente a frente, mano a mano, con una banda de Michoacán, con una de Sinaloa, con bandas de otros estados, este, pero tú no te igualas a ellos, ¿no? Tú vas representando tu música, tú tocas tu música y la música oaxaqueña siempre es aceptada, ¿no? Siempre es bien aceptada la música oaxaqueña. Entonces, este, pues, orgulloso, ¿no? De ser oaxaqueño y de representar al estado, ¿no? Tratamos de hacerlo lo más, este, bien que se pueda en la banda para que suene bonito siempre, pues, así que a dar la alegría, porque nosotros vamos a estar alegría, porque imagínate si llegamos ahí con la cara que tenemos en la casa, algún problema o algo, hay que dejarlo atrás, aunque así tenga uno dolor de cabeza, lo que sea, se queda abajo del escenario para poder darle a la gente la alegría, la música que lleva Estrellas del Pacífico, es ahora de estar trabajando. Estrellas del Pacífico 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 En nuestro repertorio tocamos desde un balde, una marcha fúnebre, aquí lo que se acostumbra Aquí en Valles Centrales, los jarabes, los danzones, boleros, carnavaleras, zonas, chilenas, música instrumental Y hasta también partituras, ya algo así más clásico, como una melodía que se llama Aires Oaxaqueños Oberturas como caballería ligera, poeta y campesino Todo eso engloba nuestro repertorio y creo que eso nos ha abierto las puertas a diferentes estados A todas las regiones acá del estado de Oaxaca Y pues siempre llevamos, tratamos de llevar en alto el nombre de, primero de nuestro pueblo Santa Cruz Papalutla y nuestro estado, nuestro distrito que es Tlacolula Y pues ahí lo vamos caminando Hola que tal mi gente bonita, nosotros somos los amigos de la banda Estrellas del Pacífico Queremos invitarlos para que nos acompañen este 10 de noviembre Allá con los amigos de la trascendental de Pueblo Nuevo Vamos a estar acompañándolos ahí en su preciosa muerteada Ahí vamos a estar con tal actitud de siempre La música de Estrellas del Pacífico Y porque mi fuerte, mi fuerte Son las Estrellas Son las Estrellas del Pacífico 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 Son las Estrellas del Pacífico